Hola a todos los editores de VEA, yo soy Silvia de Restrepo, interpreto a Laura en Laura la Santa Colombiana. No os la pierdan, es una historia increíble, llena de contrastes, con una historia bellísima, con unos escenarios espectaculares, una arte impecable. Creo que hicimos un trabajo muy bonito, muy honesto y espero que les guste mucho. Es una historia de una mujer que es la única santa colombiana que tenemos y que la verdad trascendió. Y su historia, y esta historia está maravillosa, no se la pueden perder, está muy bonita, lo hicimos con mi corazón, y eso es que está todas las noches, a las 9 de la noche, en Caracol. Mi nombre es José Restrepo, un saludo para todos los lectores de la revista VEA. Les mando un saludo y los invito a ver Laura, una santa colombiana, en Caracol a las 9. Que la vean, que la disfruten. Mi personaje se llama Juan Montoya, es el hermano menor de Laura. Es de alguna manera el confidente, el que en su juventud le dio como una mano amiga, es una mano hermana realmente, y que le oyó todos los rollos, todas las locuras que le estaban pasando por la cabeza, y la entendió, y no la juzgó, y la quiso, eso define este personaje. Hola, amigos de la revista VEA. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues yo soy Ricardo Mejía, él es Miguel González, y aquí tenemos a... Hola, y todos cantos. Y bueno, somos parte de esta serie que se llama Laura, la santa colombiana, la vida extraordinaria de una mujer encantadora, que revolucionó una época, y no solo una época, sino también un país. El personaje que lleva a Gozadolfo Peña, que es un pretendiente de Laura, que termina acompañándolo el resto de su vida, como un gran compañero, como un gran confidente, y un compañero de batalla, que lucha por encontrar su identidad. El mío es Joaquín Arango, siempre tendiente de Clarice Montoya, que está guapa, que está acá al lado, que es la hermana de Laura Montoya, y les va a contar sobre su persona. La hermana, la canzona, la matona, la mimada, la hermana mayor de Laura. Esa fue una sesión cantadora, y me enamoró de ella, y fue bueno. Bueno, soy Juliana Velázquez, y le quiero mandar un saludo muy especial a todos los lectores de la revista Bea, revista que me encanta, que siempre sigo, el cuando a nueve veces abrazas y lamentablemente. El personaje se llama Marinita Vázquez, Marinita es una alumna de la madre Laura, la cual adora a Laura por sus ideales, por su forma de ser. A Marinita la van a querer mucho en principio, pero después la van a odiar, porque por culpa de Marinita, Laura se va a meter en problemas bastante graves, tanto que hasta la van a terminar sacando de Medellín. Así que, bueno, la van a ver cantando, la van a ver haciendo varias cosas, así que nada, espero que nos guste mucho. Hola, mi nombre es Elizabeth Minota, y quiero darles un saludo a todos los lectores de la revista Bea. Estamos aquí en el lanzamiento de Laura La Santa Colombiana, mi personaje es Analu, y Analu es una amiga muy buena de Laura, se quiere muchísimo, y es un personaje que le brinda mucho apoyo durante toda su vida, y bueno, ya después, Sandra Reyes, que sigue con el personaje, podrá contar en qué va, después. Un saludo a todos los lectores de la revista Bea, soy Diego Bonizo, director de arte, el trabajo de vestuario de Laura, y el trabajo de la dirección de arte también, de todo Laura, es un trabajo como yo siempre quise llamarlo, es un trabajo de corazón, es un trabajo que le rinde un homenaje a toda la cultura paisa, es un trabajo hecho con producción netamente colombiana, un homenaje grandísimo a la industria textil colombiana, y a ellos les debo también que me hayan ayudado muchísimo a rehacer telas, a rehacer texturas, a rehacer prints, que son y corresponden a toda esa época paisa, otro gran homenaje a los artesanos colombianos, les debo a todo San Donal, les debo a todos los artesanos de Tensa, sus manos laboriosas que quedaron plasmadas en todos estos sombreros auténticos y propios, y rediseñados especialmente para la obra, los televidentes se van a encontrar con el corazón puesto en cada puntada, en cada tejido, y en cada trabajo manual también, porque acá el tema Lecoquito, Tomás Montoya, es un personaje que nos hizo todos los tocados, y es un trabajo también extraordinario y exquisito, de toda esta moda que va desde 1850 hasta 1920, entonces es un pasaje histórico de la moda colombiana, finales, comienzo ya sí.